¿Qué es? ¿Andan buscando quién son? ¿Para qué vine? ¿Qué hay más allá? Ocupándose de la fuera ¿Por qué es lo que nos induce? ¿Por qué es lo que nos debilita la fisura? Se han atrapado a través de la cabeza ¿Quién soy? Uno es las experiencias Uno es lo que ha vivido Uno es el tiempo El camino La relación Todo un momento La gente no tiene idea ¿A qué viene la radio? ¿Qué es? ¿Andan buscando quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Se han atrapado A través de la cabeza Se han atrapado ¿ seviyorcate que hay más allá? De estagging la rodada ¿Por qué lo ven? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace? ¿Por qué? ¿Puénsigning? La invitación es a que vamos a disfrutar el día La noche, el regalo, en un corto, en cualquier instante se nos puede ir Uno es las experiencias, uno es lo que hay Uno es el tiempo, el camino, la relación, todo momento El regalo, en un corto, en un corto, en un corto El regalo, en un corto, en un corto, en un corto Gracias por ver el video.